Hoy presentamos un nuevo vehículo de policía judicial en cuanto a atestados. Supone una inversión de 45.000 euros que tiene como objetivo prestar mejor atención a los ciudadanos en esa materia. Nos permite hacer la mayoría de las diligencias en el propio lugar donde ocurran, sin tener que trasladar a los ciudadanos a nuestra base. Y por lo tanto mayor comodidad para nuestros vecinos y también mayor operatividad para la policía local de Leganés. Este sería el puesto de trabajo del compañero que estaría trabajando. Tenemos un portátil regularizado. Esta sería la impresora. Tiene un alcoholímetro safir. Es el último alcoholímetro que ha incorporado la Guardia Civil. Y somos de las primeras policías locales de la Comunidad de Madrid que tiene ese alcoholímetro. Va adoptado también con una cámara fotográfica de última generación. Nuestra policía es una policía que tiene centradas sus actuaciones en la prevención. Y en esa misma línea hemos reorientado todos los servicios para atender a aquella población más vulnerable. Desde el punto municipal de violencia de género, contra la violencia de género, vemos que es muy positivo este nuevo recurso, este recurso que se perfecciona más y es más completo para el traslado, tanto de las mujeres víctimas como de los hijos e hijas, para el trabajo conjunto que hacemos con policía en cuanto a las órdenes de protección, a los traslados y a la protección en sí que necesitan todas las mujeres víctimas de violencia de género. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.